Hola, bienvenidos y bienvenidos a Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos en las afueras del edificio de Estudios Generales Enrique Macaya Laman, aquí en la Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio. Y les saluda María del Mar Isaguirre Sedeño y conmigo está mi compañero. Saúl Aguilar, bienvenidos a un programa más, María del Mar. Así es, y es que se imagina usted lo que es tener un dolor de dientes, pero intenso. Un dolor que definitivamente le impida hasta comer, digerir los alimentos de una manera adecuada. Esa sensación que usted puede sentir cuando come algo frío o caliente, pues bueno, esos dolores constantes que a veces nos impide hasta que entre aire en la boca, de eso vamos a hablar en cuestión de segundos. Sí, así es María del Mar. Y es que esas son algunas de las condiciones que viven las personas con hipersensibilidad dental, que es el tema que les vamos a compartir el día de hoy. Y para conversar acerca de este tema y por supuesto todas las interrogantes que tenemos el día de hoy, para ello nos acompaña el cirujano dentista, el especialista Patrick Castillo, que muy gentilmente está con nosotros. Bienvenido, Patrick. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Doctor, muchísimas gracias a usted por aceptar. Tal vez si iniciamos la entrevista de hoy preguntando qué es la hipersensibilidad dental. Pues la hipersensibilidad dental es una respuesta a un estímulo, es un dolor agudo, breve, que puede ser localizado o generalizado en la boca. Siempre es ante un estímulo que puede ser un estímulo táctil, un estímulo de una bebida o un químico, pero es un dolor agudo, localizado o generalizado en la cavidad oral. Ahora bien, doctor, este padecimiento, podríamos decirlo, Patrick, que está en cualquier bebida o cualquier frío, porque hay personas que lo identifican incluso hasta con azúcar. Sí, se puede, como les dije ahorita, se puede dar en tres, en tres, con tres cosas. Puede ser el frío, puede ser el calor o puede ser un químico, ya sea ácido o básico o azúcares también. Entonces, los pacientes lo pueden reportar ante cualquier bebida fría o bebida dulce o alimento dulce o alimento ácido, entonces donde sienten esta sensación de hipersensibilidad que duele mucho, ¿verdad? Es muy molesta. Le entendí que eso puede suceder, digamos, en una sola pieza dental o puede doler toda la boca, media boca, un cuarto. Podría estar generalizado en toda la boca, dependiendo de la enfermedad, porque también está asociado a algunas enfermedades, o podría estar localizado en una sola pieza o en un solo sector, en algún solo cuadrante de la boca. ¿Es un padecimiento común, Patrick? Es un padecimiento muy común, es un padecimiento que la mayoría de la población lo tiene. Se da más en las personas entre los 18 y los 60 años, cuando ya tenemos una vida un poco más rápida, que dedicamos un poco menos de tiempo a la higiene oral y, por lo tanto, hacemos como más rápido la higienización. Entonces, es muy frecuente en la población costarricense. Doctor, y tal vez si repetimos o ampliamos los síntomas que puede presentar una persona, porque usted manifestaba de que es agudo, pero ¿qué es lo que siente agudo? ¿Es dolor? Es dolor. Es un dolor agudo y localizado o generalizado. Es como un... los pacientes lo reportan como electricidad. Siento como un... electricidad en la parte de la boca. Cuando yo tomo, siento un calambre, dicen también, ¿verdad? Esas son las palabras que ellos utilizan. O siento un... como que setella, dicen ellos, como un setazo, ¿verdad? Como un rayo que sienten en ese momento. O sea, si hay reflejo de quite, digamos. Sí, hay reflejo de quite, hay reflejo de dolor, hay cara de dolor. Cierran la boca, aprietan los labios, porque es incómodo. Es un dolor incómodo. No pueden tomar bebidas muy frías o muy calientes. Claro. Y ahora bien, doctor, en cuanto a esta hipersensibilidad que se puede presentar, incluso en cualquier edad, ¿verdad? ¿Está asociado, usted manifestaba, a otras enfermedades bucodentales? Sí, se puede asociar a enfermedades como la gingivitis, que es la inflamación de las encías, y puede ser también a la periodontitis, que es ya la inflamación de las encías más la pérdida del hueso de soporte del diente. Entonces, ahí vemos cuando la encía migra, en los dientes de arriba, la encía se va hacia arriba, o en los dientes de abajo, la encía se va hacia abajo. Entonces, ahí es donde el paciente tiene una zona donde perdió la protección, ¿verdad? Y por lo tanto, pues duele más o es más localizado en esa área. Doctor, ¿y a qué se debe que ocurra la hipersensibilidad dental? ¿Cuál es la causa? La causa es la pérdida de estructuras de protección. El diente tiene unos túbulos dentinarios o unos poros, ¿verdad?, que comunican la parte externa del diente con la parte interna del diente, que sería, en este caso, la pulpa o el nervio. Entonces, cuando perdemos esta protección del diente, pues por lo general quedan estos poros abiertos, y al estar estos poros abiertos, pues entonces genera un dolor, un dolor que va directamente hacia la parte sensitiva. Tal vez si observamos, ¿cómo imaginarnos esos poros? Ok. ¿Qué sería? Esta es como la estructura dental, ¿verdad?, o la parte de los dientes. El diente se divide en tres partes, el esmalte, la dentina y la pulpa. El esmalte es el único tejido de nuestro cuerpo que no se regenera. Cuando nosotros perdemos el esmalte, lo perdimos para siempre. Ya el cuerpo no lo va a volver a regenerar nunca más. Entonces, se regenera mediante algún tipo de restauración, que ya el profesional es el que lo coloca. Pero donde se pierde el esmalte, en cualquiera de las áreas, o se pierde la encía, el diente va a estar, o la pulpa va a estar más expuesta, o la dentina va a estar más expuesta ante los estímulos externos de la boca. Entonces, bebidas, comida, sarro, suciedad y bacterias pueden penetrar en estos tubulitos, ¿ves?, que se ven como unas rayitas. Que es casi como la raíz, ¿no, doctor? Esta es la raíz del diente, sí. Esta es la parte coronal del diente, o lo que podemos ver cuando sonreímos es lo que nos ven. Y el daño casi siempre se da en este tercio, en el tercio cervical, o en el tercio donde ya, la parte donde ya el diente se une con la encía. Ahí es donde se da más el daño, y donde es más delgado el esmalte. Entonces, es más fácil de perderlo. Entonces, cuando se estimula la dentina, que es la zona café que vemos, es donde ya vamos a comenzar a tener... A tener la hipersensibilidad dental. Cuando ya llegamos a una estructura que tiene una trayectoria sensitiva, o que puede reportar un dolor. El esmalte no reporta dolor. Sí, no. El esmalte no. Pero, doctor, me llama la atención también que puede suceder a cualquier edad, ¿verdad? Uno asociaría que probablemente por los años, por este mal, la higiene, podría darse. Pero también hay personas muy jóvenes que pueden tener, ¿verdad? Hay hipersensibilidad. Sí, la gingivitis es la enfermedad que más daña los dientes, ¿verdad? Y las encías. Por lo tanto, la inflamación de las encías podría hacer que se suban, y esto lo padecen más los adolescentes. Porque cuesta más que se laven los dientes, porque no hacen caso al papá de ir a lavarse los dientes, porque comen a todas horas, porque no tienen una conciencia de la higiene dental. Entonces, en la adolescencia y en los primeros años de juventud es donde se da más la inflamación de las encías. Ya entra un periodo de conciencia entre los 25 y los 35 años, donde ya la persona se trata de cuidar un poco más los dientes, ¿verdad? Pero siempre hay problemas. Bueno, ha llegado el momento de hacer una primera pausa en esta conversación y luego regresamos con más. Recuerde que somos Vivir Mejor. Somos Vivir Mejor y muchísimas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de la hipersensibilidad dental, para lo cual contamos con la grata presencia del doctor Patrick Castillo Solano, quien es cirujano dentista. Y tenemos muchas preguntas, doctor. Sí, es un tema muy amplio. Muy amplio. Entre ellas, quisiera preguntarle las causas de esa hipersensibilidad, ¿verdad? Porque es bueno retomarlo. Claro, las causas pueden ser muy variadas. La principal causa, como lo dijimos anteriormente, puede estar asociada a alguna enfermedad como la gingivitis, que es la inflamación de las encías, o la periodontitis, que es donde ya perdemos el soporte del hueso. Pero también puede ser por traumas, personas que apretan mucho los dientes, personas que están ante un cepillado muy agresivo, que utilizan cepillo duro para cepillarse sus dientes, pacientes que utilizaron ortodoncia. Se da mucho en catadores de vino, porque están mucho asociados a sustancias ácidas. El vino es una sustancia ácida, y por lo general puede dañar la estructura del diente. Y en panaderos también se da mucho. Por el estar apretando a la hora de amasar, apretar los dientes, el esmalte se hace más delgado, como lo dijimos anteriormente, conforme se va acercando al diente. Conforme el esmalte va acercándose a la raíz del diente, se va haciendo un poco más delgado. Entonces, al hacerse delgado, y al estar en constante traumatismo, presión, apretar los dientes, los cristales o los prismas del esmalte explotan, y causan una comunicación del exterior hacia el interior del diente, por lo tanto hay hipersensibilidad dental. Doctor, entonces, pues, escuchando la respuesta a la pregunta de María del Mar, no es que la hipersensibilidad es una patología, como llamamos así, per se o por sí misma, sino que entonces cuando yo tengo hipersensibilidad dental, es mandatorio que yo vaya donde el odontólogo para que pueda descubrir la causa. Sí, es correcto. Porque hay algo de fondo. Hay algo de fondo. Podría ser una caries, ¿verdad? La caries se come el esmalte. Las bacterias que causan las caries comen el esmalte del diente y por lo tanto penetran a la estructura que es sensitiva, que sería la dentina, y pueden perforar hasta llegar al nervio o a la pulpa. ¿Verdad? Si se basa por una caries, si es por una enfermedad, o si es porque ya él desgastó esta estructura del esmalte y hay que reponerla, ¿verdad? Como una restauración. ¿Se da igual en hombres y en mujeres? Se da igual en hombres y en mujeres. En mi práctica y en mi consulta lo he visto más en hombres que en mujeres, ¿verdad? El hombre, por lo general, la fuerza que ejerce al cepillarse los dientes es más grande, entonces daña más la estructura dental. La mujer es más delicada y pues se ve menos, pero sí se ve mucho en mujeres también. Sí, que yo me quedé, pues, todavía me quedé con la pregunta pasada, compañera. En el sentido de que yo quisiera recalcar allá en sus hogares la idea de que si tenemos hipersensibilidad dental hay que ir donde el odontólogo porque en el mercado lo que encontramos es que con una pasta dental solucionada todo ya solucionado. Tienes hipersensibilidad tranquilo, tranquila, usa una pasta y ya. Entonces, esto me está contradiciendo, su respuesta nos está contradiciendo esto. Claro, los productos que hay en el mercado pues son coayudantes, ¿verdad? Son coayudantes para la hipersensibilidad dental. Ayudan a tapar estos túbulos o los poros que tiene el diente porque tienen productos como nitrato de potasio y otras cosas que nos ayudan a hacer como un bloqueo en este poro y hacer un sello. Pero lo ideal sería tratarlo, ver si es por una enfermedad ya más grave, ¿verdad? Porque también se puede dar en pacientes que tienen algún tipo de reflujo gástrico. El ácido del estómago sube a la cavidad oral y produce este tipo de daño en el esmalte. O personas que padecen de anorexia, de bulimia, también se da en este caso porque están vomitando constantemente y el ácido produce el desgaste del esmalte. Pero sí, los productos son coayudantes, nos pueden aliviar en un tiempo prolongado o un tiempo muy corto, pero lo mejor es visitar al odontólogo porque estas estructuras, al no ser lisas, el esmalte es liso y al no ser lisas, estas estructuras internas del diente, pues permiten que la comida se pegue más, ¿verdad? Y que las caries avancen más y puedan dañar el diente, no solo por la hipersensibilidad, sino ya por un daño mayor y perder una pieza dental. Ahora bien, cuando usted señala esto, doctor, las personas se lo toman como muy a la ligera, ¿verdad? Y como dice Saúl, cualquier pasta en el mercado está el acceso de todas y de todos, esta mala tendencia a automedicarnos, ¿verdad? Y no acudir al especialista. Y pareciera que como que vamos a la ligera, cualquier pasta, cualquier cosa nos soluciona, pero ¿hay consecuencias a largo tiempo? Si no se quitan, digamos, lo que está causando la enfermedad, sí. Si la enfermedad se está causando por una mala técnica de cepillado, entonces va a seguir, porque el paciente lo que va a hacer es va a seguirse cepillando los dientes inadecuadamente y va a volver a abrir estos poros y va a seguir dañando la estructura dental. ¿Verdad? Entonces, si hay que quitar el factor etiológico de la enfermedad o lo que está causando la enfermedad en este momento, ya sea por trauma, por presión, ¿verdad? Que esté apretando los dientes, poner una férula, si es por caries, arreglar y reparar esa muela, esa caries, quitar el factor que esté dando la enfermedad de hipersensibilidad dental. Doctor, nos quedan 30 segundos para ir a una pausa. ¿El carácter hereditario tiene o juega algún papel en la hipersensibilidad dental? Sí juega un papel en algunas enfermedades como la melogénesis imperfecta, que es una malformación del esmalte y que los pacientes que lo tienen, pues en algunos casos no traen el esmalte dental, por lo tanto, cuando el diente erupciona, lo que erupciona es dentina, entonces padecen mucho de hipersensibilidad dental. También podría ser en patologías como la periodontitis, que la periodontitis ahora se está dando mucho, que es un factor hereditario, y también asociadas a enfermedades como la diabetes, que nos hacen estas inflamaciones de las encías y pueden generar hipersensibilidad dental. Bueno, llegó el momento de ir a hacer una nueva pausa. En sus hogares, por favor, quédense con nosotros y pronto retornamos. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de educación física de la unidad de promoción de la salud. Vamos a explicar una modalidad distinta de press de pierna con unas máquinas realizadas por especialistas de la Universidad de Costa Rica. En la máquina de press de pierna vamos a hacer las siguientes modalidades. La primera, la normal, donde subimos las piernas. Aquí es importante que a la hora de hacer el estiramiento no estire completamente para evitar una lesión a las rodillas. Estamos trabajando más que todo el quadriceps y todo el tren inferior. El movimiento es continuo, es un movimiento continuo donde hacemos trabajo de piernas. Recordemos que cuando estamos bajando tomamos aire y aquí botamos el aire. Otra de las modalidades que podemos hacer es que lo vamos a hacer con una pierna. Entonces la otra pierna queda como en el aire sostenida y hacemos el movimiento. Aquí el trabajo es un poquito más tenso y va a costar un poquito más. Igual, recuerden que vamos a hacer unas tres series de 15 repeticiones y hacemos cambio de pierna. Y el último ejercicio que podemos hacer es para trabajar los tobillos. Entonces vamos a bajar un poquito los pies, un poquito más abajo. Las piernas quedan rectas, ahí sí están rectas y hay movimiento de tobillos. Aquí estamos trabajando todo lo que es el solio y los gastronemios. Igual podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Para tener más información sobre los circuitos biosaludables y temas de salud, ingrese en la página www.ups-os.com. Muchísimas gracias. Continuamos con su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy les estamos compartiendo el tema de la hipersensibilidad dental, para lo cual nos acompaña el doctor Patrick Castillo Solano, quien es cirujano dentista. Doctor, ¿la hipersensibilidad dental se puede erradicar, se puede eliminar y si es así, ¿cómo se hace? Sí, se puede eliminar con la visita de un profesional, ¿verdad? Para que el profesional le pueda decir qué es lo que está causando la hipersensibilidad. Si fuera porque la encía se fue hacia arriba o se fue hacia abajo, ¿verdad? Que migra, es lo que nosotros decimos, pero para que la gente entiende, la encía se baja o se sube. Podríamos ver si hacemos un injerto de encía, ¿verdad? que ya se está usando mucho, si la estructura dental no lo permite, nosotros nada más lo que tenemos que hacer es cortar encía de una zona posterior o atrás de la boca, del paladar principalmente y adherirla con puntos de sutura a donde está afectado el diente. Lo otro sería una restauración, una restauración estética con una resina o material de relleno, si es por cuellos, eso es lo que normalmente el dentista le dice al paciente, usted tiene un cuello, un cuello es que el diente se baja o se sube, si lo podemos ver tal vez en la toma aquí abajo que es el que se mueve, entonces el paciente pierde la encía y la encía lo que hace es irse y descubre la parte de la raíz, entonces esto lo rellenamos con un material resinoso plástico de larga duración que el paciente que ni se nota, no se nota, es muy estético, principalmente si es en la zona anterior es bastante estético, lo otro podría ser si es una caries pues restaurar la caries, quitar la caries y quitar toda la estructura que ha sido dañada por la caries para que deje la sensibilidad dental, pero si se puede erradicar Saúl. Cuando hablábamos anteriormente casi que en el primer bloque de la conversación Saúl le hacía la consulta de que si en todas las piezas dentales pero y que podría ser también en partes o piezas, ¿se dan por lo general en los colmillos doctor? que uno llama popularmente colmillos Sí, las áreas más afectadas son la parte inferior ¿verdad? las partes inferior y las molares siempre por la cara ontológicamente se llama cara vestibular pero es la parte del diente que pega con el cachete ¿verdad? en estas partes porque el cepillado se hace más fuerte es cuando el paciente agarra el cepillo y hace una fuerza muy muy grande en este sector y entonces destruye la estructura dental el cepillado debe ser más suave ¿verdad? y no agarrar yo les digo usted tiene que agarrar dos dientes y cepillarlos cada siete veces cada dos dientes y suave es un movimiento suave en la muñeca el daño lo hacen cuando agarran el cepillo como que si fuera un martillo como que si fuera un sartén entonces sí es algo que a la población le quiero transmitir ¿verdad? que es más suave es más delicado con solo pasar uno de estos dos dedos ya la fuerza es menor y la técnica ayuda y es que uno no nota ¿verdad? con los compañeros y demás que cuando la fuerza que tienen que hacer ¿verdad? incluso uno pues en conversaciones es que si no me lo he dado duro siento que no me he quedado bien limpio tienen que sonar en la creencia tienen que ser duro sí, sí, sí y no es suave es una técnica es técnica no es fuerza doctor y la mayoría de estos tratamientos me imagino que son indoloros porque es que se asocia mucho el tratamiento dental con el dolor es como una paradoja porque al mismo tiempo la hipersensibilidad dental es dolorosa sí, no son dolorosos porque ya nosotros como clínicos no tenemos que hacer el daño ya el daño lo hizo el paciente entonces lo que hacemos es limpiar la zona nada más para que no esté comida no haya comida ya adherida limpiar la zona y colocar el material restaurador pero no es doloroso más bien alivia mucho el quitar estos cuellos o la hipersensibilidad dental cuando usted mencionaba anteriormente lo de la carie ¿podría ser que una persona sienta que haya esa confusión de que ese malestar o esa sensación que yo experimento de al tomar frío o caliente es más bien una carie y no hipersensibilidad? sí, claro que sí es de lo más frecuente ¿verdad? y es con lo que más la gente enreda el tema de la hipersensibilidad dental doctor, revíseme acá porque creo que tengo una carie ¿verdad? y no hay una carie el clínico lo que hay es un un el cuello descubrimiento o la muela se salió de su sitio ¿verdad? muchas veces las personas que pierden las piezas de abajo las piezas de arriba por la gravedad empiezan a bajar y al bajar descubren la raíz entonces habría que hacer una valoración completa de la boca para poder decirle al paciente usted la sufre por esto y esto y esto doctor las personas que bueno que ya pues de manera paliativa por decirlo de alguna manera les toca tratarse la hipersensibilidad en tal esto se puede hacer o tienen que sufrir el dolor permanentemente no no si se puede paliativo te referís a una enfermedad de que ya no ya se les hizo lo que correspondía pero que la partecita blanca que usted dice ya la perdieron ajá entonces a esas personas ¿cómo se les hace? ¿por qué? lo principal es erradicar qué fue lo que lo hizo si fue una agresión por el cepillado entonces enseñarle al paciente a cepillarse los dientes correctamente y estarlo valorando cada seis meses si fue por mala higiene o que duró mucho sin ir a hacerse la limpieza y la encía se inflamó y migró pues entonces invitarlo a que sean más frecuentes las limpiezas y si es ya un desgaste del diente pues va a tener un periodo de cada ocho años vas a tener que estar cambiando las restauraciones ocho o diez años cambiar la restauración pero es algo muy fácil en realidad no es complicado no es caro no es costoso es uno de los tratamientos más económicos que hay en la odontología y está a la mano de cualquiera o sea esa es la ventaja que es muy fácil de erradicar ¿se puede prevenir la hipersensibilidad? se puede prevenir con una correcta higiene que es lo más importante y un correcto cepillado vuelvo a recalcar el cepillado es el que no se está dando más hipersensibilidad dental y el que nos está dando más trabajo a los dentistas una buena técnica de cepillado podría eliminar completamente la hipersensibilidad dental utilizar hay gente que utiliza en la higiene oral utiliza bicarbonato utiliza cosas abrasivas que le echan a la pasta de dientes hasta limón ¿verdad? hay algunas personas hay gente que le echan limón con bicarbonato para hacerlos más blancos o limón con agua oxigenada y pasta de dientes o bicarbonato y agua oxigenada para blanquear los dientes es un peróxido con bicarbonato entonces eso daña la estructura dental el peróxido es un ácido ¿verdad? que entra en el diente y daña el diente entonces ¿lo pueden hacer? sí pero no siempre ¿verdad? o sea esto no es un hábito que debe de tener la población muy seguida se puede hacer pero no siempre al hacer la pasta tan abrasiva daña el esmalte dental doctor de verdad que queríamos agradecerle la presencia creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy esperamos que en sus locales también hayan disfrutado de esta conversación como nosotros muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias esperamos que siga viniendo más seguidamente claro que sí muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en esta media hora recuerde que usted puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias al 2511 6959 2511 6959 muchas gracias nuevamente los esperamos en la siguiente edición hasta pronto chau